Como anticipábamos ya, un accidente con resultado mortal ocurrió pasadas las 15 en el kilómetro 775 de Ruta 22, en cercanía de uno de los accesos a Algarrobo. Estuvieron involucrados allí un camión Escaña 113, dominio RZB 221, era conducido por Mario Alberto Rubiera, de 27 años, oriundo de González Chávez, y en Chevrolet Meriva, dominio ESQ 595, a bordo iban 3 mayores y 2 menores. Como resultado, falleció una de las ocupantes de Chevrolet, Adriana Ángela Giner, de 43 años, quien murió antes de llegar al Hospital Pena cuando era trasladada. Resultaron heridos, Héctor Daniel Hernández, de 43 años, sería el marido de Giner, está internado en terapia intensiva del Hospital Municipal. Hércules Faccini, de 52 años, está internado en observación en el Hospital Pena. Un chico de 12 años, sería hijo de la pareja, internado en grave estado en terapia intensiva del Hospital Pena. Una chica de 17, que también sería hija de la pareja, no sufrió lesiones de gravedad. Y Mario Rubiera, el chofer del camión, subió una luxación de la muñeca izquierda, y le practicaron una cirugía en el Hospital Doctor José Pena. Los heridos llegaron en varias ambulancias del distrito de Villarino, a los hospitales de nuestra ciudad. El impacto fue casi frontal, los vehículos avanzaban en el sentido contrario. El camión iba hacia Río Colorado, y el Chevrolet venía del sur del país, hacia Mar del Plata, que sería el lugar de origen de esta familia. Producto del choque, el camión volcó y quedó sobre la banquina, en dirección hacia Bahía Blanca. El Chevrolet dio varios tumbos hasta acabar entre la ruta y la banquina, a unos 100 metros de distancia, en dirección contraria a la que llevaba. Informó el destacamento policial de Algarrobo, instruye el fiscal 1, Eduardo Quirós, por homicidio y lesiones graves culposas.